Continúa la angustia para una familia de la vereda Campo 38 aquí en Barranca Bermeja, esto es en el corregimiento del centro, pues desde el pasado lunes no tienen noticias o no saben del paradero de su familiar, Breiner Andrés Vallen Pardo, de 22 años. El joven pues salió a cobrar un dinero, según relatan algunos de sus familiares, hacia la puerta del 11, allí hay una oficina de recaudo y desde ese entonces le perdieron la pista. Ya llevan varios días buscándolo, las autoridades también ya se encuentran con las alertas, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con los operativos de búsqueda para dar con el paradero de este joven que es proveniente entonces o es residente de la vereda Campo 38 en el corregimiento del centro. Para cualquier información, pues la comunidad se puede comunicar al 316-889-1287, repito, 316-889-1287, según el relato de los parientes. Él salió con una camisa negra y un jean del mismo color, también negro, y en este momento pues entonces no hay una pista de este joven que es identificado como Breiner Andrés Vallen Pardo, de 22 años de edad, ya lleva aproximadamente cuatro días desaparecidos aquí en Barranca Bermeja, así que estaremos muy pendientes de la información que entreguen también las autoridades de policía. Esta es la información de Nolva. Paola Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetrole.